3 Estoy pensando a robar mejor acá, güey. Putas de... No mames, reiniciate en corto, güey. Ya, ya, ya. ¿Se cayó un Aztec? Si Está ahí en esa wey La le voy para allá igual ¿Podemos salir adentro? Hay alguien al lado Todavía sigo sin escopeta ¿Este es escopeta? Pues ya ni pedo es lo que hay Ya nada ahorita Acabo de encontrar un beat Me lo voy a chingar Aquí hay otra escopeta de verde No sé si te gusta Ah si, creo que está mejor Así ya podemos pelear Si, aquí hay una táctica Si, aquí hay una táctica Si, aquí hay una táctica Si, creo que eso está un poco mejor A lo mejor yo voy a trabajar Si, aquí hay una táctica azul ¿Táctica azul? No sé si, aquí hay una táctica azul Si, vamos No sé qué vergas hice Hay dos ahí, hay dos ahí Le quité un poco de escudo al de hasta arriba Si, aquí hay dos ahí Mataste a uno hasta aquí Si, venía corriendo de esos weyes Mira wey, agarré una espaja azul ¿Me vas a intentar tumbar? Reventa el que tienes arriba wey Una vaquera wey Acá en medio está Se fue, se fue Que pedo Se va, tenemos otro que va Vamos por ese wey Está arriba de la casa Se metió entonces wey ¿Qué putas? ¿Dónde se fue wey? Minim, minim, justminim ¿Quién sabe? Se penó wey Se sigue madreando ya wey Si Este no wey Tenía pero ya no traigo Me pegué 28 al de arriba El que está acá Le reventé ese escudo wey No me jodas wey Me pegaron un headshot wey Si Yo voy a cambiarla Va Voy a esperar los segundos Caes donde puedo Son seis ¿Tienes cosas ahí para que caiga contigo? No 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 Escopeta Escopeta por acá Se metió acá conmigo wey Si lo matas ese equipo se muere wey ya Te va a caer ya su jugo Te va a caer ya su jugo Te va a caer ya su jugo Hay más gente otra vez wey Hay más gente otra vez wey Si wey No mames wey no se cansan estos cabrones Oh wey La compabrotes Ya volvió a llegar ese wey Ya volvió a llegar ese wey No se cae aquí No se cae aquí No se cae aquí 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 Es mucho muy bajito Se nos quieren meter Se metió, se metió Buenísima Trae medki, trae medki Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Sí, aquí, 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 conmigo Cúrate, cúrate, cúrate Putos idiotas, malos No mames, qué tonto estoy No traes tú No, Sam, me puse mini En lugar de ¿Tres Vic? No, ya no Tenemos que irnos Mira, ven, me sigues Espérate, espérate, espérate Tengo una mejor idea Voy a tirar una colchoneta acá Tengo bolita, tengo bolita, ven Sígueme ¿Tienes espacio? No Ok, vengo a tirar eso Tírate Vámonos, vámonos Sígueme Vete, vete, vete como puedas Este mejor Porque nos van a disparar Así que mira, mejor deja tus colchonetas y ten Cuidado, pincheaste Cúrate Agarra la colchoneta No Pongo una pared, güey Ven, abre ahí Agarra la colchoneta, güey ¿Qué pasa así? No mames Ven, güey Ay, yo voy Pichos, que pichos Que malas Que malas Ya estoy, yo estoy Ya estoy ¿Puedes editarme acá, güey? Fantástico No salió como esperaba Mira, mejor deja tus pinches colchonetas No, pues ya ¿Tú cuántos llevas? Dos Ok, llévate otra Yo llevo cuatro colchonetas ¿Cuántas minis llevas? Cinco Puedes dar uno Ya yo cargo dos Dos, vámonos No, vámonos Tiene este control ¿Por qué no puedo poner aquí? Ven, 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 ven Voy a este lado, voy a este lado Tal vez necesitamos usar la bolita ahorita Mira, ¿qué hay de estas? Sí Aquí hay una tienda Ah, sí, vámonos Y medkit, ¿puedes comprar medkit? Sí Tiramos bolita, ¿eh? Me llevo las bolitas, voy a tirar una Brinca No, no compré medkit No, no compré medkit Ok Aquí, aquí arriba hay gente que va Esta es la zona, ¿eh? Estás perfecto ahí Espérate, te voy a dar bolitas, ¿eh? Güey, no abras, no abras, no abras, no abras, no abras, no abras ahí No abras para nada ahí Están viendo de frente Llévate tus bolitas, güey, tengo colchonetas No, pero llévatelas, llévatelas, llévatelas Deja las colchonetas si quieres Te van a servir más estas Ven Llévate el minim y lleva este Lleva un big Va No sé qué perro me disparó Aguantaste, ¿qué? No te vayan a romper, cabrón Rompieron a uno, ¿escuchaste? Sí, le metieron un SD paso, güey Sí, pues A ver quién se mueve Dele con el sniper Estos vatos, güey, están mil locos, güey ¿Cuántos llevas? ¿Ya llevas seis builds? Seis, sí ¿Cuántos tienes tú? ¿Yo? Llevo un big Llevo un big Llevo un big Llevas haciendo doble sniper, güey Llevo un big Llevas haciendo doble sniper, güey Es que te deja, güey Están desde ahí arriba, hazte cuidado. No va a volar su cabeza ese wey. Cuidado que se pueden enfocar en nosotros. ¿Vamos en zona? Hasta que aquí hay un medkin, mira. Esos weyes apenas ven tantito queridas y disparan, wey. Ah, pues me lo puedo poner, ¿me lo pongo? Sí, wey, póntelo, wey. Date full, mejor. Vamos a ver pa' dónde va. Pero están dando a los idiotas de medio, wey, ya los mataron. Son diez. Al de adelante, wey. Lo podemos robar. El midas, el midas. Ven, ven. Veo desde arriba. Úsalos, úsalos, ven. Me maté. Ok. Le pegué headshot al de arriba, wey. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás bien? Sí. Voy a ir. Va. Bajo, 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 creo. No, es otro, es otro, es otro, es otro, wey. Ya, ya. Te la dieron, no sé, te la dieron. Sí, sí, sí. Vino hacia donde estoy yo. Puedes... Tengo full height aquí, wey, donde estoy. No sé si me ves. Sí. ¿Quieres que vaya? Si puede, sí. Sí. Tengo uno abajo de mí. Ok. Ya estoy contigo. Ok. Ahí está todo el loot. ¿Lo agarraste? Este, este... No. Dame minis. Estoy arriba. ¿Dónde estabas? Ya tengo este, wey. Buenísimo. Humanis, wey. Puto animal, wey. Trae, llévate el spas, wey. A ver, las minis. Aquí daste, aquí hay más. Aquí, Vic. Sí, aguanta. Aquí tengo Vic, me voy a furar. Este wey me deforma. Pam dorada, pam dorada, pam azul aquí. Aquí hay unos. Ahorita voy bien, creo. Muerto, bro. Ve, nada más queda este. Y son dos, ¿no? Eso es uno. Eso es uno. ¿Tienes un... ¿Tienes las crashpads esas? Tira uno aquí. ¿Tienes spas? Sí. Tírala. ¿Para dónde va? Ah, no, va para atrás, wey. Sí, no importa. Pero puedes agarrar. Agárralo, wey. Así, wey. Y yo quería ir por ellos. No creo que... Están high. Pegué 12 a uno. Bueno. Están disparando. Están disparando. Espérate, suben. ¿No? No. Sí, hay uno hasta abajo. ¿Dónde cayó? Subió. Está arriba, wey. Muerto. Buena, wey. Está acá, wey. ¿Puede romper? ¿Rompe esa pared? No puedo deudarle con el sniper. Se tiró para atrás. Voy a tirar una de esos. Le agarramos... Le agarramos ventaja, wey. Ok. Nueve. Te lo haces a sector. Bátalo. Ok. Lo voy a tirar. Último. Se cayó. Crack. Se cayó. Se está... Full low. Se está curando. Va para arriba. Quince, guay. Veintidós, guay. Se muere para acá. Buena, wey. Qué peco. No.